Lo que hablábamos del dolor, no se puede infligir dolor, nosotros dentro de Bioconectiva de su código ético es muy importante que no haya dolor, todas las terapias que se quieran adaptar a este código tienen que bajar, o sea, el punto de dolor lo va a decir la persona, va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no, porque es diferente para cada persona. Habrá una persona que clavar una aguja no le sucede a nadie y habrá otra persona en la que le causa mucho estrés, entonces vamos a ver cuál es el código de cada persona y cuál es el límite a traspasarse a sí misma, entonces también vamos a quitarnos de la cabeza esto de si pica o cura o aguanta, aguanta que vas a pasar un mal rato pero luego vas a estar mejor, o sea, nosotros desde aquí vamos a salirnos de ahí, porque al final estamos agrediendo completamente este tejido que es súper, súper reactivo, y además se va a defender, como decía Donay, se va a encoger entero, va a crear una coraza, ¿para qué? Para no sentirse invadido, entonces si yo quiero entrar más adentro, más profundo o quiero comunicarme con ese cuerpo, necesito que todo su sistema esté en expansión, esté abierto y receptivo a mí, si está encogido, se está defendiendo, si está en defensa, yo no voy a entrar ahí de ninguna manera, o sea, tenemos que cambiar el concepto y el prisma de lo que estamos haciendo. ¡Gracias!